We're waiting every time to share every one of us Hola querida gente de Youtube, hoy mostraré a mi familia Bueno, mi hermana se llama Delfina, tiene dos años Mi papá se llama Diego, y mi mamá se llama Elvia Y mi hermano mayor se llama Julián, tiene 19 años Y bueno, que así fue, ah y yo tengo 13 años y yo soy un adolescente Bueno, así les muestro a mi familia Y antes que termine este video, les quiero decirles que ya me voy a enseñar a ver Sonic la película con mi hermano mayor culer Bueno, denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que Youtube se avise cuando suba nuevos videos Así que chau ¡Cuál es el dulce de eso! ¡Cuál es el dulce de esta vez! ¡Suscríbete!